Ahí el retraso es del proveedor, el proveedor quedó mal con ciertos insumos que se requieren para la culminación de este puente, créanme, todos los días hablo con Arturo Espinosa para darle celeridad, debe de estar terminado a finales de febrero, ya la totalidad y por supuesto el reclamo a los proveedores, tiene también que ver un tema de insumos que desde la pandemia no se han logrado recuperar. Yo voy a seguir muy al pendiente, la verdad es que sí es uno de los temas que estamos trabajando, porque todos queremos mejores vialidades, pero las queremos que salgan en tiempo y forma, que no duren más tiempo de lo necesario. Evidentemente las vialidades de alto impacto son vialidades que te toman entre 10 meses a un año, los puentes, los desniveles, los puentes deprimidos y demás. Entonces estamos buscando que sean constructoras de calidad, honestas, que hagan buenos trabajos y nada de que pues hacemos una inversión de 200 millones de pesos y que nos entreguen un cochinero. Gracias. 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 Gracias.